Este es para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. ¡Somos grandes, viva Chile mierda! De pronto se viene a comprar saquejar, de pronto se oye pedir. Un pito de bulla y fervor popular, de gala y de corazón, y como dice el bombo, ¡Chileo, chileo, chileo, chileo de corazón! Dale en la barra y dale al vapor, de gileo a cerca, más fuerte, chileo, chileo, chileo de corazón. Dale en la barra y dale a la barra y dale al vapor, ¡Hazgo de mierda! ¡La Chile sale, le hizo un confuro! ¡La Chile sale! ¡Hazgo de mierda!